Desde la última sesión de este órgano, realizada el pasado 16 de septiembre, se ha mantenido el sistema de trabajo con el seguimiento constante al cumplimiento del cronograma del proceso de implementación de las medidas del Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, informó el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, durante la sesión del Consejo de Estado, celebrada este miércoles, encabezada por el presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández, y con la participación en el Capitolio Nacional del primer secretario del Comité Central del Partido de la República. y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. En su intervención, Marrero Cruz informó que se ha continuado avanzando en las acciones encaminadas a la estabilización macroeconómica, la generación de ingresos en divisas al país, el incremento de la producción nacional, con énfasis en el aprovechamiento de las capacidades instaladas, el fortalecimiento del sistema empresarial y la integración entre todos los actores económicos, la gestión estratégica del desarrollo territorial, las políticas sociales, la reducción del déficit fiscal, el proceso de bancarización, entre otras prioridades. En el fructífero debate, el presidente cubano Miguel Díaz Canel subrayó que en medio de este desafiante escenario, durante los recorridos realizados por la dirección del país, por los diferentes territorios, se constatan ejemplos de buenas experiencias en la producción local, de encadenamientos productivos entre diferentes actores económicos, de soluciones a problemáticas concretas en las localidades, con el empleo de la ciencia y la innovación y el aporte de la población. Debemos continuar trabajando para generalizar esas buenas prácticas, agregó el jefe de Estado cubano. Es clave en lo adelante continuar avanzando en el control, a la implementación de las proyecciones y en la participación popular en este proceso trascendental, donde tienen un papel fundamental los consejos provinciales, las asambleas municipales, las administraciones locales, los presidentes de consejos populares y delegados, para impulsar desde la base el cumplimiento de las tareas planteadas, significó por su parte Esteban Lazo. Los miembros del Consejo de Estado examinaron también el cumplimiento de la ley del presupuesto y de las medidas tributarias y fiscales aprobadas, tras la exposición realizada por la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes del Rosario, Rodríguez Ruiz, y el informe correspondiente del tema, presentado por Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Cubano. En la sesión, además, se aprobaron dos nuevos decretos leyes. El primero de ellos, modificativo del decreto ley número 7 del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, busca perfeccionar los incentivos a la actividad y a los sistemas de planificación y financiamiento en el propio ámbito, refirió Eduardo Martínez Díaz, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Además, se emitió el decreto ley de la medalla conmemorativa 70 aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como merecido reconocimiento al cumplimiento de complejas y disímiles misiones por parte de sus integrantes en ocasión de las siete décadas del desembarco del Yate Granma y Día de la FARC, el 2 de diciembre de 2026, histórica conmemoración de Trascendencia para Nuestro Pueblo y la Historia de la Patria. Por otra parte, los integrantes del Consejo de Estado evaluaron el estado de cumplimiento de las medidas derivadas del ejercicio de rendición de cuentas del Ministerio de Industrias a la Asamblea Nacional del Poder Popular, efectuado en el segundo periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura del órgano supremo del Poder del Estado. Eloy Álvarez Martínez, ministro de Industrias, informó detalladamente cómo este organismo ha trabajado para dar respuesta a las trece recomendaciones efectuadas en ese proceso. Ratificar que constituya para la industria una referencia en la vigencia, pensamiento y acción del comandante en jefe del CHE y la conducción de general de ejército, que sin duda han sido los elementos fundamentales que han conducido nuestro trabajo, aun cuando nos falta mucho por hacer. En este informe se recoge el seguimiento de todas las recomendaciones de la Asamblea Nacional que están integradas en el sistema de trabajo del Ministerio, unido a las proyecciones de gobierno, las indicaciones del balance, lo cual le hemos dado seguimiento de manera sistemática. La conducción del trabajo en el Ministerio se dirige en dos direcciones fundamentales, lo que corresponde a política y funciones rectoras para fortalecer el desarrollo industrial y lo que corresponde a las transformaciones del sistema empresarial. Los miembros del Consejo de Estado reconocieron cómo el Ministerio de Industrias ha implementado un sólido sistema de trabajo para dar cumplimiento a estas recomendaciones, conscientes de las potencialidades y también de lo que falta por hacer en beneficio de la población y de la economía nacional. Por último, como parte de la agenda de la sesión, Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional, presentó el informe de cumplimiento de los mandatos dispuestos en los decretos leyes emitidos por el Consejo de Estado en el año 2023, así como fueron chequeados los acuerdos adoptados por este órgano en sus reuniones previas. Enrique Moreno Gimeranes, Canal Cubano de Noticias.